Ok, mi primera impresión, ¿para qué será esto? Bueno, voy a poner, wow, qué lindo, mis cosas, acá, wow, le voy a dar un runcho, acá es, qué baño, miren, tengo una hora para bañarme, wow, toallas en el piso, Tina, ¿quién saca? Yo creo que es para entrar a la habitación de alguien a la par, así que, wow, qué lindo, el closet, lo necesito, plancha para la ropa, ¿qué más hay? Mi bata, fruta, gracias, ay, lo necesito, está todo súper lindo, vamos a ver la vista, déjenme el hermoso, necesito abrir cortinas, ahí está, Ahí está mi vista, miren qué pecho, ahí está.